ustedes vienen a ver zapatos y yo a mostrárselo entonces entramos de lleno con estos zapatos que nos atañen el día de hoy son unos adidas nmds1 en talla 11 aprendimos la lección en americano 40 perdón en americano 11 y en europeo 45 y un tercio son unos nmds1 en color negro si vienen igual que los blancos en esta caja negra una caja que tiene muy poco el branding de la marca está muy bien solapado está como troquelado en la en la caja una caja muy bonita ven aquí el trifolio que solamente moviéndolo es que uno se da cuenta una caja bien bonita está evolucionando a mi gusto para mi entender me parece que adidas lo está haciendo muy bien este cambio de entrega de zapatos estos son los zapatos nmd como dijimos s1 la versión vitaminada del ya clásico nmd de adidas pero que en esta oportunidad viene con esta media suela gigantesca como ustedes bien saben ya tenemos en el canal este mismo esta misma silueta pero en un color blanco ahora la verdad es que el negro se ve muy bien también es un zapato que es muy combinable es un zapato que sirve para cualquier ocasión pienso que es un poco más versátil hacer el negro puede usarlo de manera más no sé no sé yo creo que un zapato negro como que luce mucho a cualquier época y en cualquier hora del día el blanco tal vez puede ser un poco más delicado es para ocasiones tal vez un poco más especiales pero el negro yo pienso que es un colorway que es muy versátil viene el igual que su hermano el blanco pues con una con un mesh totalmente negro salvo acá donde vienen las tres franjas que tienen una especie de 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 malla traslúcida donde se puede ver aquí mi dedo pero es un zapato que es una sola en un solo en un solo cuerpo no tiene lengua si y viene con estas agujetas que si bien tienen algo de reflectivo pues no se ve mucho si se nota el reflectivo si en realidad si cuando le pega la luz si tiene bastante reflectivo y esta parte traslúcida también es un poco más brillante también cuando le pega la luz no me atrevo a decir que es reflectivo pero que la agujeta sí que lo son una agujeta muy bonita con un buen acabado en la punta una gomita aquí que le luce bastante bien y bueno como todos los NMD tienen estos soportes en la parte media del zapato y en la parte trasera en la parte posterior pero en este caso son unos alerones como pueden ver son dos alerones tanto interna como externamente tienen estos alerones y ya así en la parte media pues si es solamente la parte de afuera la parte exterior ultrabús encalcelado en esta media suela y la suela con este multi trifolio que le da un look bastante de mucha fortaleza un zapato que es muy bonito yo pienso que como les dije anteriormente es un zapato que va a lucir con cualquier outfit muy 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 combinable un poco más fuerte más rudo que el blanco pero que la silueta es la misma ahora empecé diciéndoles que aprendí la lección y es porque como ustedes bien saben en o si no han visto el vídeo les dejo por aquí una tarjetita los blancos yo los pedí 46 o sea talla talla 11 y medio y me quedaron un tanto grandes me quedaron un poquito grandes en esta oportunidad los pedí talla 11 a 45 y un tercio es decir medio número menos y el zapato aspiro que me quede un poco mejor estoy casi seguro lo veo un poquito más pequeño creo que si me va a quedar mejor ya no lo vamos a calzar ya le voy a decir le voy a dar las impresiones si es mejor pedirlo medio número pero creo que si lo veo un poco más menos menos largo porque el blanco de verdad que es bastante bastante largo por lo demás pues lo mismo que el zapato blanco como les digo no me voy a extender mucho a decirle lo que ya lo dijimos con el zapato blanco tiene este detallito aquí en ante bien bien bonito este detallito que tiene y tiene aquí este refuerzo se le nota también mucho este es como una especie de goma aquí en la punta como pueden ver tiene un refuerzo en esta parte donde va el dedo o el pulgar pero de resto pues es un es un zapato que es muy muy llamativo por el color viene también con unas agujetas de este color que si se ponen a ver se parece mucho al soporte que tiene que seguramente se va a ver muy bonito también viene con estas agujetas así que nada vamos a calzarnos y darle las impresiones de este espectacular zapato que si bien es cierto se ve muy grotesco también pero se ve un poco más pequeño que el blanco por lo que les digo que este medio número pero si creo que se va a sentir y creo que va a ser mucho más cómodo medio número medio número menos así que nada estos son los adidas nmd s1 versión s1 en color negro ya se lo ya no lo vamos a calzar y ya les doy las impresiones muy sabroso y como ya lo hemos dicho anteriormente en vídeos anteriores del zapato blanco pero en esta oportunidad que los pedí medio número menos si lo siento mucho mucho más cómodo el 46 me quedó muy grande este es 45 y un tercio talla 11 déjenme verificar si talla 11 45 y un tercio es este zapato el otro lo había pedido 46 y me quedó muy muy largo muy grande es mucho más cómodo se siente mucho mejor el zapato corre corre largo el zapato corre largo corre grande es por eso que es preferible comprarlo medio número menos media talla menos que tu tallaje habitual es decir yo soy 46 los pedí 45 y un tercio es decir medio número menos y me quedaron mucho mucho mejor no me quedan apretado pero tampoco me quedan grandes que también grandes es muy 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 incómodo cargar un zapato grande siento que incluso por el empeine se ajusta un poco mejor el zapato va el pie perdón va más ajustado pero que no aprieta tampoco se siente mucho más cómodo pídanlo medio número si me piden una recomendación yo con mucha con mucha honestidad les puedo decir que medio número menos les va a quedar mucho mejor mucho más cómodo el zapato pues extremadamente cómodo con esa tremenda media suela de ultra bus no lo siento pesado no se siente muy muy pesado se ve se ve grande pero que no está pesado y otra de las cosas que me gusta mucho de este de este modelo de esta silueta es que como pueden ver la parte traslúcida toma el color del calcetín que cargues o sea que también puedes jugar con eso si te quieres poner una una media de otro color por ejemplo una azul que haría muy bonita aquí una media azul una media negra te queda todo el zapato negro si le ponen una roja pues o el color que tú quieras de tu preferencia como te combine espero que se ve muy bien se ve se ve o sea vas a tener varios vas a tener varios varios zapatos dependiendo del calcetín que te pongas pues parecerá que es otro zapato aquí pareciera que fuera blanco y negro y en realidad el zapato es todo negro y lo que me gusta es mucho más contrasta más el blanco el negro perdón el negro contrasta mucho con cualquier otro color ya que es un color muy fuerte que seguramente vas a poderlo combinar a tu gusto un zapato muy bonito muy cómodo muy ligero a pesar de la media suela y que es muy atractivo también las agujetas son bastante reflectivas tienen mucho reflectivo solamente es lo único que tienen de reflectivo y el branding de la marca va solamente en este en este refuerzo que dice allí en pequeñito adidas y en el calón que viene aquí también solapado o escondido la marca de las tres rayas creo que no se ve muy bien allí pero que así lo traen la red está bueno te darás cuenta que son adidas por las tres rayas y por la silueta que ya también es muy conocida pues nada muy cómodo muy ajustado se ajusta muy bien con estas medias gruesas me las probé pensé que tal vez me iban a quedar un poquito más más apretado pero que nada muy muy cómodo si si es medio número menos con toda confianza medio número menos porque les van a quedar muy bien se siente muy bien tienen una buena una buena sensación de pisada y el colorway que como les dije es muy versante vamos a darle una vueltica de 360 para que puedan verlo y me gustaría saber me gustaría que me dijeran cuál de los dos colorway les gusta más si el blanco o el negro a mi de sensación si me preguntas te diría que el negro creo que me gusta más primero porque me queda mejor el blanco me queda muy grande pero este negro me queda mucho más cómodo porque es mi talla y segundo el colorway yo creo que el contraste de este negro con azul con los soportes en azul le queda muy bien también son dos clásicos uno blanco es muy clásico uno negro también o sea que es cuestión de gusto pero a mi que si me apuras mucho te digo que creo que este negro me gusta más o me lo siento mejor tal vez me gusta más porque me queda más me queda más cómodo y por eso lo siento por eso me gusta más pero que sí también es incómodo cargar un zapato extremadamente grande eso también es incómodo así que nada estos son los adidas en MD S1 en color negro y por favor cuéntenme cuál de los dos les gusta más si el negro o el blanco así que nada nos vemos muy pronto un abrazo para todos chao un abrazo un abrazo